¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, estuviste en un supermercado, agarraste el changuito y te recorriste la góndola. ¿Qué glándula? ¿Qué es eso de la glándula? Góndola. Compré de todo. ¿Ah, sí? ¿Qué compraste? Compré artículos de pieza. ¿Cómo de pieza? Eso para fregar. Ahí. Este es todo el lindo. No, no, artículo de limpieza. Este es todo el lindo. ¿Y dos botellas de champú para tomar bien helados? No, vos lo que compraste son botellas de champán. ¿De champán compré por el pelo, Georgie? De champán para el pelo y champú para el cabello. Está bien, no te digo más nada. Sí, sigue hablando como vos querés. ¿Querés saber qué más compré? ¿Qué más compraste? Un kilo de avellaneda. ¿De qué? Avellanedo. No, de avellana. De avellana. Me compré. Ya me salió. Él no lo dijo en serio, madre. Eso, y dos kilos de pestañas. No, de castañas. Castañas, para poner en el horno. Ya. Sí. ¿Qué más? Y compré para mi sorrino un trolo. ¿Dijo algo mal? ¿Cómo le compraste esto a un nene? Te podías ver comprando un mecán, un juego calpinto. ¿Cómo vas a comprar un trolo? ¿Por qué no? Un trolo, ese que da vuelta. No, ese es un trompo, por favor. Un trompo. Bueno. Bueno. Basta, está bien. No me pongas mal. No pongas mal. Después yo me ponga mal. Bueno, a ver, un mensaje para la fiesta de Año Nuevo a toda la gente que este año te aplaudió. Ok. Bueno, que tenga mucha fe y mucha esperanza porque nunca te arde cuando la ducha es buena. No es fino, señora. Mi vecino tiene un gato que no anda de fría, solo sale por las noches y gira que gira. Y te cuento que contento si encuentra una cueva, se queda jugando adentro, no quiere salir afuera. Ay, qué lindo gato, el de mi vecino, es muy cariñoso, pero muy ladino. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron ron. Ay, qué lindo gato, el de mi vecino, es muy cariñoso, pero muy ladino. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron ron. Si le haces una caricia, mi mozo te mira, y si le das un besito, muy tierno suspira. Mi vecino tiene un gato de largo digote, de todas estas gato, me las tiene bien al trote. Ay, qué lindo gato, el de mi vecino, es muy cariñoso, pero muy ladino. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron ron. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron ron. Ay, qué lindo gato, el de mi vecino, es muy cariñoso, pero muy ladino. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron ron. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron ron. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron ron. Vecino, qué lindo gato, me lo presta un ratito para jugar. Qué suave, qué tierno, como hace ron. Ay, qué lindo gato, el de mi vecino, es muy cariñoso, pero muy ladino. Ay, qué lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron ron. Ay, qué tierno, que lindo gato, gato regalón, ráscale las orejitas que te hace ron. ¿Quién elige el destino? ¿Quién traza el camino? Ven y vibra conmigo que ya es tiempo de mi pensar. ¿Quién elige el destino? ¿Quién traza el camino? Ven y vibra conmigo que ya es tiempo de mi pensar. Cada día es un puente más, yo te enseñaré a cruzar. Esto no es ficción, no hay vida sin acción, sígueme verás. La manera de subir al tren, no quedarse en el andén. Canta mi canción, esa es la condición para despegar. ¿Quién elige el destino? ¿Quién traza el camino? Ven y vibra conmigo que ya es tiempo de mi pensar. ¿Quién elige el destino? ¿Quién traza el camino? Ven y vibra conmigo que ya es tiempo de mi pensar. ¿Quién elige el destino? ¿Quién traza el camino? Ven y vibra conmigo que ya es tiempo de mi pensar. Ven y vibra conmigo que ya es tiempo de mi pensar.